Muchas gracias, Joely. Encantada de estar con ustedes y además de que me abran el espacio para hablar de esto, que es fundamental. Sí, de eso se trata, de escuchar de todas las voces, porque es un debate que nos interesa a los mexicanos como ciudadanos. Primero que nada, María Elena, preguntarle, ¿qué perdemos los mexicanos? Pues son muchos los puntos que hay que destacar aquí, pero yo comenzaría por nuestra democracia, la división de poderes, los contrapesos. Los órganos autónomos son parte de la construcción democrática de nuestro Estado, de un Estado moderno que se fundamenta en contrapesos, en división de poderes, para asegurar que el ejercicio del poder sea responsable, que haya la debida participación de los ciudadanos y que todas las autoridades respondan sobre sus decisiones. Además, estos órganos autónomos tienen un carácter técnico, y esto la diferencia de muchas otras responsabilidades, porque requieren una independencia y un aislamiento de las consideraciones políticas y coyunturales que pudieran influir en sus decisiones. Y por eso, a través de una construcción de muchísimos años de aprendizaje, de cometer errores también, y de aprender de lo que hemos hecho, se ha llegado este diseño institucional. Ir hacia atrás significaría un retroceso tremendo para nuestra construcción democrática y también para la fortaleza de nuestras instituciones. Un retroceso, precisamente, porque durante muchos años tratamos como ciudadanos, como partidos políticos, como empresarios, de arrancarle el poder centralizado a los partidos políticos en el momento en su gobierno, al gobierno como tal, y fueron logros alcanzados paulatinamente, que parece justamente que queremos volver a esos momentos en donde nadie rendía cuentas, como ciudadanos no teníamos acceso a la información, como un derecho que tenemos ahora, base constitucional, base democrática. Sí, sobre todo porque estando esas responsabilidades dentro del Ejecutivo, pues entonces están sometidas a los designios, a las órdenes y a la incertidumbre que genera que un puesto dependa del titular del Ejecutivo o el titular de una secretaría. Al tener estas responsabilidades en un Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el INAI, se les aísla de estas posibilidades de captura. Y esto es importantísimo, tener responsables de estas funciones fundamentales que puedan ejercer sus facultades, cumplir sus obligaciones, sin temer por la permanencia, por ejemplo, de sus puestos, de su trabajo, sin que haya represalias por las decisiones que toman y donde estén claramente definidas sus responsabilidades. Y donde su rendimiento de cuentas, porque claro que tienen que estar sometidos al escrutinio público, como lo hacen actualmente, sea frente a los ciudadanos, frente al Congreso, pero no frente a un jefe, no donde se centralice el poder, porque eso nada más nos lleva a la captura regulatoria. Captura regulatoria que incluso, por ejemplo, si revisamos el T-MEC, pues también nos están sujetando las manos de alguna manera en materia de competencia en este tipo de acuerdos internacionales económicos que exige la regulación, la independencia y la competencia, Marilena. Fíjate que sí, en el caso particular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay un compromiso explícito en el T-MEC para que México cuente con un regulador independiente y obviamente tener un regulador que es parte del Ejecutivo violaría explícitamente ese compromiso. No solo eso, también el T-MEC establece que el regulador debe ser totalmente independiente, debe estar aparte de cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones y sabemos muy bien que al día de hoy el Ejecutivo tiene una empresa aprobadora de servicios de telecomunicaciones dentro de CFE y además tiene un contrato de participación pública-privada con Altan. Es decir, al día de hoy ofrece servicios de telecomunicaciones. Si el regulador fuera parte del Ejecutivo, habría un claro conflicto de interés al ser regulador y operador, pero además estaría violando los términos del T-MEC. Pero esa ignorancia, esa votaje, no sé si incluso de me vale, no me importa, voy a acaparar, concentrar el poder en un solo organismo, un Ejecutivo, porque al final las personas, los secretarios que han sido designados por el presidente, muchos de ellos no hemos visto necesariamente que hagan por lo menos un contraste de opiniones. Parece que llevan a punta letra cada uno del dictado justamente de una sola cabeza. Es probable, es probable que haya una incomodidad con tener que trabajar junto a estos órganos autónomos, porque además los órganos son parte del Estado, no son algo distinto, son parte, son autoridades, son responsables de facultades públicas, no son enemigos ni partes opuestas del Estado, pero sí son contrapesos. Y las democracias funcionan así. Claro que eso hace que tengamos que rendir cuentas, que haya contrapesos, que haya instancias ante las cuales se tienen que consultar las decisiones o que coordinar o que someterse a las decisiones. Quizá esa sea parte de la incomodidad, pero eso es totalmente necesario si queremos tener una democracia, si queremos que los ciudadanos podamos hacer valer nuestros derechos. La centralización del poder, claro que facilita y hace la toma de decisiones muy rápida, pero no es mejor. Al contrario, el costo de esa rapidez y facilidad en la toma de decisiones es altísimo. Es altísimo porque perdemos libertades, perdemos empoderamiento los ciudadanos y el Estado debe estar para servir a los ciudadanos. Por eso es tan importante. Tenemos que ver el alcance de esta intención de eliminar contrapesos, porque lo que se estaría vulnerando es el centro de nuestra democracia. Sí, parece como un intento de desmantelamiento del Estado como tal, incluso si nos ponemos a revisar todas las reformas que tendrían que pasar, todos los cambios a la Constitución, cuando tenemos un partido político en el poder, cuando no hay contrastes de ideas dentro del gabinete, cuando incluso los partidos afines parece que con tal de ganar curules, con tal de ganar poder en las elecciones, le dicen a todo que sí, pero lo que usted dice es muy cierto. Hay que tener la mira en los alcances de este intento de desmantelamiento de los contrapesos, de la autonomía, de las independencias y del sistema democrático en México. No es cosa menor. Así es. Y también me gustaría tocar unos temas específicos ya del ámbito de las telecomunicaciones, porque los derechos que tutela el Instituto Federal de Telecomunicaciones son muy amplios y tiene que ver con derechos humanos, derechos de los ciudadanos, como el acceso al Internet, como el acceso a la información, los derechos de las audiencias, la pluralidad, el acceso a la información. El Instituto Federal de Telecomunicaciones otorga y revoca y supervisa, por ejemplo, las concesiones para los servicios de televisión, de radio, que son medios de comunicación y además con gran velocidad los servicios que se ofrecen a través del Internet también se están convirtiendo en medios de comunicación. En el pasado sabemos el control que se tuvo de los medios de comunicación hace muchísimo tiempo, por ejemplo, controlando la oferta de papel para la prensa y después otorgando y quitando concesiones al arbitrio y al capricho de las autoridades. Entonces, traer de nuevo ese sistema discrecional para que sea el gobierno federal, el ejecutivo federal, el que directamente dé y quite estas posibilidades a los medios de comunicación, entonces vulneraría también la libertad de expresión y llevaría este control político de los medios de comunicación en general, que son ya convergentes, radio, televisión, Internet. Este es un punto en particular que preocupa sobre la intención de llevar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones, pero además debilitaría completamente el ámbito de acción del Instituto. El Instituto es el regulador de todo el ecosistema digital, donde la dinámica tecnológica requiere una acción muy flexible, muy adaptable del regulador. Y eso al día de hoy es posible, porque el Instituto tiene facultades regulatorias constitucionales, lo que le permite reaccionar, modificar la regulación a medida que lo requiere el mercado para proveer certidumbre, para atraer inversiones, para proteger a los usuarios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podría hacer la labor de esta forma, porque no tiene facultades regulatorias. Estaría sujeta a que el Congreso emita leyes, y en todo caso, si se viera la necesidad de hacer un reglamento, disposiciones particulares, estarían sujetas a la revisión de todo el camino que lleva la regulación, que lleva hasta la oficina jurídica de la Presidencia. Ya no habría ahí ninguna autonomía técnica, y se perdería toda oportunidad y flexibilidad en la tarea regulatoria. Eso debilitaría completamente al regulador. Y otro punto, los agentes regulados en estas industrias son sumamente poderosos económica y políticamente. Para poder regular a estos agentes, también se requieren reguladores fuertes, donde los titulares tengan asegurado su trabajo, que no estén sometidos a la amenaza de que se les corra en cualquier momento, que es lo que sucedería en una secretaría, donde además sus nombramientos también serían cuestiones personales, ya no estarían sometidos al procedimiento actual para la selección de los comisionados, que inclusive tienen que presentar un examen de conocimientos muy difícil, que son procedimientos abiertos, transparentes por concurso. Todo eso se perdería para tener nombramientos a modo y bajo condiciones políticas. María Elena, ahora que hablabas acerca de cómo puede afectar, por ejemplo, el acceso a la información, la libertad de prensa, de comunicación, sobre los medios de comunicación, recordaba, por ejemplo, que en Cuba hay un sistema único de prescripción de la información, que hay periodistas encarcelados, que en Ecuador hay un gran movimiento de periodistas, justamente llamando la atención sobre estos retrocesos que hubo durante los gobiernos anteriores al actual de Lenín Moreno en Venezuela, que en este preciso momento hay denuncias de que le están cortando el acceso al papel, al principal periódico venezolano, que están cortando las señales de los portales de internet de periodistas que cuestionan al gobierno de Nicolás Maduro. En Bolivia sucede lo mismo. ¿Vamos hacia allá? Pues es que no deberíamos ir hacia allá. Por eso es muy importante ver todo lo que estaría en riesgo. El instituto también es el responsable de emitir los lineamientos de neutralidad a la red, que es esto que acabas de comentar, la posibilidad de que se prohíban, que se cierren el acceso a internet para ciertos contenidos, para ciertos proveedores, para ciertas personas. Tenemos que cuidar muchísimo estos aspectos y preservar las decisiones, la regulación en entidades independientes y que no estén sujetas a la coyuntura política. De ese tamaño es la importancia de mantener la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. María Elena Estadillo, gracias por estar con nosotros en Meganoticias TBC. Vamos a buscarte recurrentemente justamente para contrastar estas ideas. El debate apenas comienza. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una...